Y vamos a ver a Rosabel Espinosa que ha conseguido un 8.90 en el ejercicio de aro y un 9.10 con la pelota. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, Rosabel. Se le nota la práctica y el año que lleva entrenando y saliendo a competiciones internacionales. Y eso quizá es lo mejor que le puede pasar a una gimnasta. Verse con la gimnasta es estar compitiendo con las mejores del mundo. Eso curte y eso da muchísima experiencia, además de lo que se trabaja en el tapiz.